¿Cómo llegar al área natural única a los estoraques? Enormes columnas creadas naturalmente por el agua y el viento, endurecidas por el sol, hacen que este sitio sea mágico para quien tiene la oportunidad de visitarlo directamente en el municipio de la playa de Belén, en el norte de Santander. ¿Pero cómo llegar? Si parte desde Cúcuta, le recomendamos utilizar la vía sardinata y luego en el municipio de Ábrego siga la ruta hacia la playa de Belén. Asimismo, es aconsejable programar su visita e ir en compañía de un guía turístico. Oiga, ¿pero creyó que eso era todo? No deje pasar la oportunidad de visitar la zona alta de este lugar, pues encontrará gran diversidad de árboles, plantas, animales y pozos naturales. ¿Le gustaría ir? Lo leemos.